¡Suscríbete al canal! 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 Corazón 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 Estrellé este corazón 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 No sabías si quedaste hoy, me dijo. Claro, yo no, hueón le puso a hueón los machos, vos quédate, se lo acabó. Se lo acabó, se lo hizo, se lo hizo, me quedó. Ahora vamos a tener la presentación porque es una presentación de la comparsa que viene, de la Renata, viene una comparsa por independencia. Así que para que le demos espacio, por favor. La comparsa de las guerreras, despiertas. Así que abrazos también porque vienen de la presentación. Este 8 de marzo, una internacional de las mujeres trabajadoras, se lo dejamos en su encuentro, desde todos los territorios del mundo. Una huelga general, en la que introduciremos la vida cotidiana, avanzando los trabajos pagados y los trabajos de unidad y el casero de un hogar. Una huelga feminista, que protagonizaremos a los mujeres trabajadoras, para defender un programa que labora juntas en el encuentro plurinacional de mujeres que luchas. Y que le habla a toda la sociedad, arriba el feminismo que va a vencer. Convocamos una huelga donde nos encontraremos para saber que no estamos solos. Y después, también tenemos las fuerzas para construir un movimiento que nos permita combatir la violencia y transformar nuestras vidas en el Estado. Queremos vivir sin miedo, sin miedo a salir a la caña, sin miedo a políticos racistas y los primeros, sin miedo a hallar la humedad y la visión, sin miedo a poder decidir sobre nuestros coches, sin miedo a marchos fuera de la luz, sin miedo a la impunidad, sin miedo a perder la vida por luchar, sin miedo porque vivan. Por eso, estamos describiendo un movimiento que sea una vida digna, una vida clara, donde el futuro sea mejor que el presente para todas. El 8 de marzo, la huelga general feminista va. Somate para avisando y organizando. Junto a otros mujeres, en tu lugar que trabaja, en tu hogar, en tu hogar, en tu hogar, en tu hogar, para mejorar la radicalidad de las circunstancias, esta respuesta tiene que ser igualmente radical y confundente. Esta es la vista de lejos, para dar un poco de acción, y se limitaremos la de usted a nuestras luchas que es porque a como se decimos, basta. Somos nuestra lucha antigua, pero con nueva forma. Este 8 de marzo, salgamos a las calles para cambiar de vida. Este 8 de marzo, un interlocutor de las mujeres trabajadoras, donde adaptamos el vuelto de todos los territorios del mundo. Una vuelta general, en la que imputiremos la vida cotidiana, para revisar los trabajos estampados, los trabajos de privados, la acción en el hogar. Esta es una huelga feminista, hoy porque avanzaremos la mejor trabajadora. Para defender un programa que labore en frutas, el desempañador de las mujeres mujeres. Y que le haga a todas las ciudades. El vio es feminismo que va a vencer. En el Mr. López, queremos vivir sin miedo. Sin miedo a salir a la calle. Sin miedo a políticas arriesgadas y los problemas. Sin miedo a hallar la libertad y la miseria. Sin miedo al endeudamiento. Sin miedo a poder decidir sobre nuestros corazones. Sin miedo a más cultura y a más. Sin miedo a la impunidad. Sin miedo a perder la vida por luchar. Sin miedo porque sigas sin miedo. Por eso estamos construyendo un movimiento que sea una vida vieja, una vida plena. Donde el futuro sea mejor su presente para todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Esperamos y agir... ...tenernos hijos! ...tenernos hijos... ...tenernos hijos... ...tenernos hijos ypeople, ...tenernos hijos... ¡Gracias! 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 ¿Pero si me dices que era la 8 o no? A la 8 me dices que... Ah, nunca yo me dices que me vea aquí ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡No es mi compañera! 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 ¡Que se vayan los machinos! 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 ¡Vos consigamos o no! ¡Eso yo decido yo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.